Frente a ese imperativo de la evolución, nosotros debemos pensar que quizá antes del año 2000, en que se doblará la actual población de la Tierra y diminuirá a la mitad la materia prima que es disponible para seguir viviendo, se va a tener que producir indefectiblemente la integración universal. Es decir, que los hombres se pongan de acuerdo en la defensa total de la Tierra y en la utilización de la Tierra como hermanos y no como enemigos unos de otros. Además de eso, será necesario que se satisfaga la solución a esa superpoblación. Y cuando en la Tierra ha habido superpoblación, porque eso se ha producido ya en algunas regiones, ya que obedece no al número de habitantes solamente, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas. Uno es la supresión biológica, es decir, matar gente de los que se encargan la guerra, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la Tierra. El otro es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. Si el hombre, en esto que resta hasta ese momento del año 2000, el comienzo del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir, y no quedará otro remedio que lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo y se ha decidido por el centro.